Música 150 metros de carrera, 8 pequeñas ventajas, 7 abiertos, cara de 4 desde el fondo del 5 Pocos metros para el disco, por dentro el número 8, Hitman Buffett Acciona con pequeñas ventajas, son el número 4, Can UD, y cruzaron el disco Música 150 metros, el 5 a Nacati Salvaje, con ventajas sobre el 7, Hitman Buffett Que sigue descontando, últimos 50 metros, 5 a por dentro, pocos metros 5 a Nacati Salvaje, mantiene el pescuento de ventajas sobre el 7, Hitman Buffett Y cruzaron el disco Música 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 Campeones a la vanguardia, el 6 se tira, cuerpo de ventaja sobre el 1, pocos metros para el disco Con Brian Enrique, la gran favorita del 6, Dona Vanessa, dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Chemi Longuita Tercera el 7, Fiorella, y cruzaron el disco Música Escripción Escripción, lunes 10 de abril hasta las 12 horas Para el sábado 15, Clásico Olavarría, grupo 3 en la escala internacional Lleguas de 3 años y más edad, sobre 1.000 metros Bolsa de premios, 3.800.000 pesos A la primera, 1.900.000 pesos Clásico Paciana, grupo 2 en la escala internacional Lleguas de 3 años y más edad, sobre 1.800 metros Bolsa de premios, 5.500.000 pesos A la primera, 2.750.000 pesos Y para el miércoles, 19 Handicap Kendall Todo caballo de 4 años y más edad, sobre 1.000 metros Bolsa de premios, 1.938.000 pesos Al primero, 1.140.000 pesos Handicap El Virtuoso Todo caballo de 3 años y más edad, sobre 1.800 metros Bolsa de premios, 2.805.000 pesos Al primero, 1.650.000 pesos Fort Fights y Compromisos de Montas Martes, 11 de abril, hasta las 12 horas Dejó intensidad de los últimos 120 metros Cabeza, cabeza, cabeza sin sacarse ventaja El 3 Tupo El 4 Crazy Talent, 50 metros finales Viene dominando el 4 Crazy Talent Saca el pescuerzo de ventaja Sobre el 3 Tupo ¡Escucharon el Tupo! Último, 120 metros No pierde más el 7 Varios cuerpos de ventaja sobre el 3 Cordeiro, viene corriendo el 4 Favos, Metro Padico Fácil, galopando, parándoles Meteo la recta El conducido por Kevin Vanegas El número 7, Iron Ford Varios cuerpos de ventaja sobre el 3 Ucair y cruzaron el disco El 1, Clara Bomba Se desprende sin la ventaja Sobre 4, 5, 7 Último, 50 metros de carrera El 1, Clara Bomba Rigor el látigo Con ventaja Sobre la competidora Número 2, Ama Violeta Que va al segundo lugar Tercera El 6, Pulgata Y cruzaron el disco Los últimos 120 metros de carrera Tres pequeñas ventajas sobre el 2 Abierta y existe la competidora Número 1 Pocos metros para el disco Con José Espinoza Se va a imponer el número 1 De Marina Con apreciables ventajas sobre el 2 Full Oriasaba Y cruzaron el disco 50 metros del 5 Río Mayo Con ventaja sobre el 1 Full Goliat Último 100 metros de carrera Se impone el 5 Río Mayo Clara ventaja sobre el 1 Full Goliat Y cruzaron el disco ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y la máxima distinción que entrega el Tour... ¡Gracias! ¡Gracias!